Bueno, y ya está la emperatriz de la noticia. Qué padre tu boina, oye. Muchas gracias. Ese es el look que se maneja hoy. Está increíble, es tendencia. Gracias, Berito. Oye, López Obrador respondió después de la recompensa que ofreció el gobierno de Joe Biden por la captura de los hijos del Chapo Guzmán. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos detuvo al hijo de otro capo mexicano. Ya verán de quién. Y después de dos años, vuelven las tradicionales posadas a las calles mexicanas. Hoy es la primera. Ya verán cómo van los preparativos. El cine evoluciona y todo en un celular. Voy a platicar con toda la familia Arriaga. Sí, el gran Memo Arriaga, Mariana y Santiago, sus hijos, sobre animales sagrados. Tiene que ver este increíble cortometraje que además será pieza de museo. Y también María Barracuda le grita al mundo, me vale madre. Es su nuevo sencillo junto con Dr. Shenka. En un ratito aquí, en vivo, seguramente viene a celebrar conmigo que la RAE ya incluyó valemadrismo dentro de su diccionario. O sea, ya está admitido por la RAE, ¿eh? Ya, pues ya podemos decir libremente. Así es. Oye, te mando un beso, Yuri, un abrazo fuerte. Otro para ti, Marito. Gracias, a las dos en Punta Instancia.